¿Cómo toman estas medidas el sector gastronómico y hotelero de la República Argentina? Que le paguen seis meses, entre tantas medidas, los salarios a los trabajadores. Hola Horacio, buenas tardes. Mirá, realmente todo lo que hemos tenido hasta ahora es la ayuda del pago de un solo mes por ATP y estas medidas que anunciaron públicamente desde el Ministerio de Turismo de la Nación no han sido todavía concretadas a través de un decreto. Así que estamos esperando a ver en qué momento va a salir el decreto y qué es lo que va a decir la letra de ese decreto. Así que estamos a la espera de eso. Y bueno, si como noticias son buenas noticias, ahora esperemos que se concreten. ¿Hay hoteles y o bares que se hayan declarado ya abiertamente en bancarrota? Con respecto a los cierres definitivos de hoteles y restaurantes, tenemos versiones de varios establecimientos en la Ciudad de Buenos Aires. Uno emblemático como es el Hotel Castelar, que ya hace alrededor de un mes que cerró sus puertas despidiendo a 60 empleados. También hay un hotel en Córdoba tradicional que está ubicado en el centro de la ciudad, que también ha cerrado hace unos días y ha indemnizado a su gente. Esto, como te dije en varias oportunidades, de seguir programándonos en el tiempo, la situación financiera de las empresas que va a ser peor y realmente lo más preocupante es que se van a perder fuentes de trabajo. ¿Qué se habla en el sector? ¿Cuánto pueden aguantar las empresas con estas medidas? ¿Son paliativos? Bueno, a medida de que van pasando los días y la quibia está parada, realmente cada vez es más preocupante. Nosotros necesitamos que se reactive de forma rápida la comercialización, la venta de los hoteles y, bueno, ni hablar en los restaurantes y bares que también tienen, desde hace casi dos meses, un ingreso cero y la duración de este conflicto sanitario va a hacer que cada vez la situación sea peor, ¿no? Realmente es muy preocupante porque los negocios no pueden funcionar y, digamos, los alquileres corren y los impuestos corren y tenemos una serie de costos que no se pueden obviar por más que el establecimiento esté cerrado. Así que, realmente, la situación es muy preocupante y esperemos tener prontamente una respuesta de parte de las autoridades. ¿Hay conversaciones con el Gobierno Nacional de cuándo se volvería a trabajar abiertamente en materia de turismo? Nosotros desde FEGRA estamos trabajando en generar un documento para elevárselo a las autoridades que comprende en tres fases, en tres partes. La primera es el sostenimiento de lo que es las empresas, las empresas y sus empleados. El segundo, una adecuación de toda la actividad al nuevo modo de vivir, de comercializar después de esta pandemia. Y, bueno, el tercero es la apertura a los mercados del mundo, ¿no? Sabemos que el año pasado a la Argentina la visitaron 7 millones de turistas que este año no van a venir y que esperemos que a partir de cuando se abran los aeropuertos y se liberen las fronteras podamos volver a tener un retome de la actividad tan importante porque el turismo receptivo internacional genera muchas divisas hacia el país y, bueno, es algo que hoy el país está necesitando para mejorar su economía. Así que estaremos trabajando con las autoridades en estos temas.